Congresistas de diversas bancadas llegaron a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Pedro Castillo horas después de que el jefe del gabinete ministerial Guido Bellido anunciara que se evaluaría presentar una cuestión de confianza por el ministro de Trabajo Iber Maraví. Según informó Canal N, entre los asistentes figuran los parlamentarios Patricia Chirinos de Avanza País, Jorge Montoya de Renovación Popular, Gualdemar Serrón de Perú Libre, entre otros. Buenas noches, hemos venido a conversar con el presidente Castillo, la mesa directiva y los representantes de los voceros de todas las bancadas parlamentarias porque estamos muy preocupados por las declaraciones tan desafortunadas con tono amenazante del premier Guido Bellido. Hemos tenido una conversación muy cordial y el presidente nos ha expresado y manifestado que no es el sentir de él ni el general de su gabinete. Por lo cual, si estamos aquí, ha sido porque tenemos que defender nuestro fuero parlamentario, la institucionalidad del congreso, como lo dije cuando asumí el cargo del presidente del congreso el 26 de julio. En estas declaraciones del premier a todos nos ha preocupado. Hemos tenido este sin sabor de saber qué está pasando. Por eso nuestra preocupación, porque en el congreso siempre hemos demostrado diálogo, comunicación, llegar a consensos y trabajar por la gubernabilidad. Por eso estamos acá y yo creo que se han aclarado los temas, así que nos vamos tranquilos y seguiremos trabajando por la gubernabilidad. Todas las bancadas parlamentarias que estamos representados en el congreso, que ha sido elegido por el pueblo. Como se recuerda, Guido Bellido deslizó la posibilidad de presentar una cuestión de confianza ante el congreso de la república por Ibermaraví y remarcó que la interpelación no tiene ningún sustento y responde a un tema político. ¿Quién cuestiona al ministro de Trabajo Ibermaraví? Los trabajadores, los sindicatos, las comunidades campesinas, nuestros hermanos que se levantan cuatro de la mañana y trabajan. ¿Quién cuestiona? Nosotros no podemos retroceder. Hay un sector evidentemente político que no está de acuerdo con que un campesino esté asumiendo y conduciendo el país como nuestro presidente Pedro Castillo Terrones y por supuesto no está de acuerdo. Los ministros que ha nombrado facultados por la ley. El día de mañana el congreso de la república está convocando a nuestro ministro ministro de trabajo Ibermaraví y quien habla y también vamos a estar pendientes todos los ministros, nuestro respaldo absoluto y voy a acompañarlo y de ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza, como tiene que ser un consejo de ministros donde existe la solidaridad plena porque esto responde a un tema político eminentemente no hay absolutamente ningún tema de carácter o que tenga sustento esta interpelación que están planteando a nuestro ministro. Entonces eso también es un acuerdo nuestro para poder tomar las acciones que corresponden. Y tú que apenas de la desesperada acción que realizaron los congresistas al llegar a Palacio de Gobierno a altas horas de la noche para reunirse con el presidente Pedro Castillo tras una posible cuestión de confianza del premier Guido Bellido hacia el ministro Ibermaraví? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!